Buenos días nuevamente jóvenes, vamos a continuar con el tercer módulo de termodinámica 1 con este ejemplo número 4. Es una mezcla de líquido y vapor saturado de agua, está contenida y varias tildes hacen falta en un tanque rígido. La mezcla está inicialmente a 450 psi. Energía en forma de calor es transferida al contenedor rígido. Luego del proceso de adición de energía, la mezcla alcanza el punto crítico. Determina la temperatura inicial y la calidad inicial de la mezcla. Representa el diagrama, el proceso, en un diagrama de temperatura-volumen específico con respecto a las líneas de saturación. El problema nos da la presión inicial y queremos determinar la temperatura inicial y la calidad inicial y el proceso alcanza el punto crítico al final. Suposición el sistema cerrado y en reposo. el sistema cerrado. Nace constante. Y el problema indica que el recipiente es rígido. Cuando un recipiente es rígido, el volumen también es constante. Eso implica que el volumen específico debe permanecer constante. En un diagrama de temperatura-volumen específico. ¿Qué trayectoria debe seguir el proceso? ¿Qué trayectoria debe seguir el proceso? El volumen específico constante en este diagrama debe ser una línea vertical. Es decir, el proceso que describe, o la descripción de este proceso, en el diagrama de temperatura-volumen específico, debe ser una línea vertical. ¿Y a dónde debe terminar esa línea vertical? La línea vertical debe terminar en el punto crítico. Eso significa que la trayectoria del proceso es una trayectoria vertical que empieza en la región de mezcla y termina en el punto crítico. Así que, determinar la temperatura inicial debe ser fácil. Es mezcla. La temperatura no es más que la temperatura de saturación a la presión inicial. Es decir, la temperatura de saturación la temperatura de saturación a 450 PSI de presión. La segunda pregunta es un poco más complicada. Pero no mucho. Para obtener el volumen o la calidad inicial, necesitamos tener alguna propiedad específica promedio de ese estado. Ya sabemos que la presión es 450, pero necesitamos determinar alguna propiedad promedio. Sabemos que x1 va a ser igual a y para expresar cualquier propiedad específica. Así que y puede ser cualquier propiedad específica, sea volumen específica, energía interna específica, o entropía específica, o entropía específica. ¿Cuál propiedad puede ser la más sencilla de determinar ahí en este problema? Sabemos que el volumen específico permanece constante. Ahora, vamos a ver entonces qué sabemos del estado final. Del estado final sabemos que está en el punto crítico. Así que el volumen específico final, el volumen específico del estado 2, es igual a VF en el punto crítico, más la calidad final por VG del punto crítico, menos VF del punto crítico. Sin embargo, cuando veíamos el diagrama temperatura-volumen específico, a esta línea le llamábamos la línea de líquido saturado y a esta línea le llamábamos la línea de vapor saturado. Y decíamos que el punto crítico era el punto donde se unían la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. Eso que significa que en el punto crítico, VF debe ser igual a VG. Y si VF es igual a VG, este término se cancela. Por lo tanto, V2 es igual a VF en el punto crítico y es igual a VG en el punto crítico. Sin importar cuál sea la calidad. Y sabemos que el proceso ocurre a volumen específico constante. Así que con eso podemos determinar el volumen específico del estado inicial. Así que como obtenemos la información del punto crítico, debemos ir a las tablas de agua. La cual es a las tablas de saturación. Así que vamos a ir a las tablas de saturación para determinar las características del punto crítico. Bien, aquí estamos en las tablas de agua saturada. Y el problema está en unidades de sistema inglés, por lo tanto debemos ir a las tablas en sistema inglés. La presión inicial que nos da el problema es 450 psi. Por lo tanto, vamos a ir a esa presión. Ya hemos determinado que la propiedad que podemos definir del estado inicial es el volumen específico. Así que para determinar la calidad del estado inicial vamos a requerir estos dos datos, estos dos volúmenes específicos. Pero nuestra visita a las tablas no solo se limita a estas dos propiedades. Necesitamos saber cuál es el volumen específico en el punto crítico para poder encontrar el volumen específico del estado inicial. Y con estos dos volúmenes específicos de líquido y vapor saturado, determinar la calidad inicial. Decíamos que la otra incógnita era la temperatura inicial. Y si el estado estaba en la región de mezcla, esta temperatura representa la temperatura inicial. Así que ya sabemos que para este problema la temperatura inicial es 456.3 grados Fahrenheit. Así que la pregunta es de dónde obtenemos propiedades del punto crítico. Observamos en esta tabla que la presión aumenta a medida que avanzamos en la tabla. Y el último punto de la tabla siempre representa el punto crítico. Esto también es cierto para las tablas por temperatura. Así que la última fila de la tabla de saturación representa propiedades del punto crítico. Como observamos en el punto crítico, el volumen específico de líquido saturado es igual al volumen específico de vapor saturado. La energía interna específica de líquido saturado es igual a la energía interna de vapor saturado. Así que podemos decir que para este problema, el volumen específico 2, que es igual al volumen específico 1, es igual a 0.04975 pie cúbicos por libra masa. Y con esa información tenemos y las propiedades de líquido y vapor saturado del estado inicial podemos determinar la calidad. Así que vamos a regresar a las diapositivas. De vuelta acá en las diapositivas ya hemos indicado o ya hemos utilizado la tabla para definir este volumen específico. Y de igual manera hemos determinado o hemos visto cómo obtener las propiedades de líquido y vapor saturado a la presión de 450 psi. También hemos indicado en la tabla cómo determinar la temperatura inicial. La propiedad extensiva permanece constante a lo largo del proceso. Esto es el volumen y la masa también permanece constante a lo largo del proceso. ¿Qué propiedad se necesita para determinar la temperatura inicial? Para determinar la temperatura inicial lo único que necesitábamos era la presión inicial. Pues el estado estaba en la región de mezcla y en la región de mezcla temperatura y presión no son variables independientes o no son propiedades independientes. Es decir, el conocimiento de uno implica el conocimiento de la otra. Así que de la tabla 2I decidimos que la temperatura inicial es la temperatura de saturación a la presión inicial o 456.3 grados Fahrenheit. Ya habíamos indicado que el volumen específico permanecía constante y que el volumen específico final era igual al volumen específico del punto crítico. En la tabla 2I, nuevamente, en la última fila de la tabla, encontrábamos que este era el volumen específico de líquido saturado, que es igual al volumen específico de vapor saturado. Por lo tanto, decíamos que sin importar cuál era la calidad final, podíamos encontrar el volumen específico final, que debe ser igual al volumen específico inicial. Y lo que queríamos era la calidad 1, que esto es igual a V1 menos VFAP1, dividido entre VGAP1 menos VFAP1. Así que de la tabla, como mostrábamos, podíamos determinar el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado a la presión del estado inicial. Y una vez determinado este volumen específico, podemos encontrar que al principio del proceso, casi todo el contenido está en fase de líquido. Y el proceso está representado en el diagrama de temperatura a volumen específico. Y solo una manera de aclaración cuando usted encuentra un problema donde le dicen que represente el proceso en un diagrama de temperatura a volumen específico con respecto a las líneas de saturación. Esto significa que usted debe dibujar las líneas de líquido saturado y de vapor saturado. Tiene que dibujar su campana y definir su proceso dentro o con respecto a esa campana. Nos preguntan acá, ¿cómo se puede evaluar el cambio en la energía interna específica del agua durante el proceso? Y vamos a dejar esa pregunta para que sea contestada a través del foro de discusión. Por lo pronto, vamos a continuar aquí con otro ejemplo. Este es el módulo de los ejemplos. Nos preguntan o nos indican, utilizando las tablas de agua mostradas, haga lo siguiente. Debemos limitarnos a la información que proporciona esta diapositiva. Encuentra la temperatura del agua a 300 kilopascales y 0.59 metros cúbicos por kilogramos de volumen específico. Esta tabla es una tabla de saturación y esta tabla es una tabla de vapor sobrecalentado. Debemos suponer que el estado de la pregunta 1 debe estar o en mezcla o en vapor sobrecalentado. De otra manera, la información proporcionada en esta diapositiva no sería suficiente. Así que lo que vamos a hacer es decidir en qué fase está este estado. Y siempre decidimos la fase a partir de las tablas de saturación. Así que a 300 kilopascales, el volumen específico del líquido saturado es 0.001 y el de vapor saturado es 0.0606. Y el volumen específico de nuestro estado es 0.59. Que observamos entonces que el volumen específico está entre VF y VG. Y cuando tenemos una propiedad específica que está entre la propiedad de líquido saturado y la de vapor saturado, ese estado debe estar en la región de mezcla. Así que acá es tan sencillo como decir que la temperatura es igual a la temperatura de saturación. A la presión que en este caso es 133.5 grados Celsius. La siguiente pregunta, solo necesitamos definir la región de fase en que se encuentran dos estados. La presión es 325 kilopascales y la energía interna específica 2.900. Así que nuevamente usando como referencia la tabla de saturación, ahora a la presión de 325 kilopascales, lo que tenemos que comparar es VF y VG. Y claramente 2.900 es mayor a 2.545. Así que U es mayor que UG. Cuando esto ocurre, esto debe estar en vapor sobrecalentado. El último estado, la presión es 400 kilopascales o 0.4 megapascales y la temperatura es 145. Así que normalmente comparando, la temperatura de saturación es 143. ¿Cómo se compara 145 con 143? Este es mayor a la temperatura de saturación a la presión dada. Este estado también debe estar en vapor sobrecalentado. Así que este ejemplo es muy sencillo. Solo debemos saber cómo utilizar las tablas. Ahora vamos a suponer que en el último caso nos dijeran no solo que queremos definir la región de fase, sino que queremos saber cuánto es la energía interna específica en este estado. Eso implica que ya hemos decidido que el estado está en vapor sobrecalentado. Así que debemos ir a estas tablas de vapor sobrecalentado. Pero, ¿qué dificultad podemos encontrar? Acá podemos encontrar que no tenemos ni la temperatura ni la presión correcta. Eso significa que hay que interpolar. Y como hacemos para interpolar, habría que interpolar entre temperaturas y entre presiones. Eso es una doble interpolación. Continuando con nuestra discusión de la evaluación de propiedades, vamos a definir dos nuevas propiedades que se denominan calores específicos. Y esta definición que aparece aquí es una definición estándar del libro de texto que define calor específico como la energía requerida para incrementar la temperatura de una unidad de masa, de una sustancia, un grado. Repito, esta es la definición estándar de cualquier libro de texto, pero no la definición que encontraría en un libro de texto que yo escribiera. Hay dos tipos de calores específicos. Estas definiciones las vamos a modificar, o esta definición la vamos a modificar para que podamos asociar esta propiedad con algo que ocurra físicamente o darle un sentido físico. Decíamos que hay dos calores específicos, un calor específico a volumen constante y un calor específico a presión constante. ¿Cuál es la definición matemática del calor específico a volumen constante? Este Cv es igual a la derivada parcial de la energía interna específica con respecto a la temperatura evaluada a volumen constante. Y esta es nuestra definición de calor específico a volumen constante. Para entender qué representa este calor específico, vamos a considerar un sistema cerrado, rígido y en reposo que atraviesa un proceso cuasi estático. Sistema cerrado y rígido significa masa constante y volumen constante, lo que conduce a un volumen específico constante. Que el volumen sea constante también implica que no hay interacciones de trabajo de frontera. Así que vamos a establecer la ecuación de balance de energía para ese sistema, o para un sistema como el que muestra la figura, el cambio en la energía interna es más el cambio en la energía cinética, más el cambio en la energía potencial es igual al calor de entrada menos el trabajo de salida. Si el sistema está en reposo, esto es igual a cero. Esta ecuación también puede ser expresada en forma diferencial, ya que hemos eliminado las energías cinéticas, podemos decir que de U es igual a delta Q menos delta W. Según el diagrama, aquí se introduce al sistema una cantidad de energía, que puede ser en forma de calor o en forma de trabajo, la restricción que sí existe es que no puede ser trabajo de frontera. De tal manera que el cambio en la energía interna debe ser igual al cambio, a la delta de energía transferida. Puede ser de entrada o puede ser de salida. Aquí la flecha supone que es de entrada. Si dividimos esto entre la masa, reconociendo que el proceso es cuasi estático, todo el contenido puede ser asociado con un solo conjunto de propiedades. De tal manera que acá obtenemos que de U es igual a delta E de entrada. Es el delta de energía transferida. Pero U minúscula que representa la energía interna específica es función de dos propiedades. En este caso vamos a suponer que es función del volumen específico y de la temperatura. Por lo tanto, de U es igual a la derivada parcial de U con respecto a la temperatura al volumen constante por DT más la derivada parcial de U más la derivada parcial de U con respecto al volumen específico la temperatura constante por DT. Sustituyendo en nuestra ecuación de balance de energía, obtenemos que la derivada parcial de U con respecto a la temperatura a la temperatura a volumen constante por DT más la derivada parcial de energía interna con respecto al volumen a temperatura constante por DV es igual al delta de energía específica agregado al sistema. sin embargo el caso que estamos considerando es el de un sistema cerrado a volumen constante y decíamos que masa constante y volumen constante conducía a la suposición de volumen específico constante en el caso del proceso cuasi estático así que si el volumen específico es constante la derivada de una constante es cero así que esto es igual a cero así que perdón en el caso del sistema que estamos considerando la adición de una cantidad de energía se va a ver reflejado como un incremento en la temperatura si extraemos energía de ese sistema cuya masa es constante y cuyo volumen es constante debemos esperar que haya una reducción de temperatura así que está claro de esta última definición que si delta de energía de entrada es positivo la temperatura debe aumentar y si hay un delta de energía de entrada negativo o hay un delta de energía de salida la temperatura debe disminuir sin embargo que tan rápido o que tan lento va a disminuir esa energía y vamos a volver a expresar esto en función de la energía total de esta manera entonces todo lo que hemos indicado aquí es cierto en todos los casos agregamos energía la temperatura de este sistema cerrado y rígido debe aumentar la pregunta ahora es ¿qué tan rápido va a aumentarse la temperatura? entonces la pregunta que nos formulamos ahora es ¿qué tan rápido aumenta la temperatura? ¿y qué tan rápido aumenta la temperatura de este proceso cuasi estático? depende ahora de dos factores depende de la masa del sistema entre más grande sea la masa más lento será el incremento de la temperatura sin embargo no solo depende de la masa depende de esta derivada parcial y hemos dicho que esa derivada parcial define el calor específico a volumen constante entre más grande sea el calor específico más lento es el incremento de la temperatura al agregar energía entre más pequeño sea el calor específico más rápido se va a modificar la temperatura del sistema así que de acuerdo al fenómeno descrito podemos entender o interpretar al calor específico como la capacidad que tiene una sustancia de absorber energía al ser sometido a una ganancia o pérdida de energía en realidad esto se conoce como capacidad calórica y esto sí representa una cantidad una capacidad de absorber energía si la queremos por unidad de masa o la capacidad de absorber energía por unidad de masa entonces estaríamos hablando del calor específico y el volumen y el proceso que hemos descrito ha ocurrido a volumen constante así que podemos interpretar el calor específico a volumen constante como la capacidad de absorber energía por unidad de masa en forma de energía interna cuando se atraviesa un proceso a volumen constante ¿qué unidades tiene el calor específico a volumen constante tiene unidades de kiloyoule por kilogramos kelvin y eso es este CV sin embargo hemos indicado que las propiedades específicas también pueden ser expresadas en base molar y en algunos casos en las tablas vamos a encontrar este CV que tiene unidades de kiloyoules sobre kilomol kelvin indicábamos que habían dos tipos de calores específicos ya hemos discutido el calor específico a volumen constante ahora vamos a discutir el calor específico a presión constante y el subíndice cambia ahora es a presión constante así que C subP es el calor específico a presión constante y está definido como la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante y al igual que en el caso de el calor específico a volumen constante vamos a considerar un proceso de sistema cerrado para interpretar físicamente lo que representa el calor específico a presión constante ahora vamos a considerar un dispositivo de pistón y cilindro en reposo atravesando un proceso cuasi estático de presión constante donde la única transferencia de trabajo está relacionada con el cambio de volumen así que ahora tenemos cambio de volumen esto es trabajo de frontera y vamos a asumir acá que agregamos un delta de calor al sistema en forma diferencial podemos expresar la ecuación de balance de energía para este proceso como si el sistema está en reposo estos dos son cero y la única forma de trabajo es trabajo de frontera si el proceso es cuasi estático obtenemos esto vamos a llevar esto al lado izquierdo actualizamos la masa y el lado izquierdo o el término dentro del paréntesis del lado izquierdo aún no representa nada vamos a hacer lo siguiente y esta es la expresión que obtenemos y acá esto debe ser positivo y acá esto debe ser positivo así que ahora estos dos términos que tenemos aquí representan la derivada de p por v de esta manera que el lado izquierdo ahora representa la derivada de u más p por v y o más p por v representa la entalpía específica así que m por dh es igual a delta q más m por v dp pero el proceso que estamos analizando tiene tiene como característica que la presión permanezca constante de tal manera que si p es constante en todos los casos dp debe ser igual a cero eso perdón que significa primero vamos a asumir que la entalpía es función de la temperatura y la presión h es función de p y t de tal manera que en el lado izquierdo pero reconociendo que el proceso ocurre a presión constante esto es cero y esto es cero de tal manera que obtenemos una forma similar a como ocurrió con el calor específico a volumen constante m por la derivada parcial de h con respecto a t la presión constante por dt es igual a delta q de entrada pero dh de p a presión constante es el calor específico a presión constante y nuevamente si agregamos calor la temperatura del sistema debe aumentar si eliminamos calor a presión constante la temperatura debe disminuir y normalmente la pregunta es que tan rápido o que tan lento va a aumentar o disminuir la temperatura eso depende de la masa y del calor específico así que masa por cp también es una forma de capacidad calórica y entre más grande sea este producto más lento será el cambio de temperatura si queremos llevar esto al plano de la energía por unidad de masa entonces podemos pensar en el calor específico a presión constante como la capacidad que tiene una sustancia de absorber energía por unidad de masa en forma de entalpía así que nuevamente es una capacidad que tiene la sustancia de absorber energía entre más grande sea cp más energía tendremos que agregar para que la temperatura varíe entre más pequeño sea cp con una pequeña cantidad de energía la temperatura se va a ver modificar aquí está el análisis similar al que hemos mostrado al igual que el calor específico a volumen constante lo podemos encontrar también en base molar y en base molar debemos referirnos a un cp con una barra arriba y esta figura muestra cómo varía el calor específico a presión constante de diferentes gases ideales como veremos más adelante hay muchas propiedades de los gases ideales que dependen principalmente de la temperatura pero en general los calores específicos son propiedades por lo tanto para poder definir un calor específico debemos tener un estado definido es decir en líquido comprimido el calor específico es función de dos propiedades intensivas e independientes en el calor si es vapor sobrecalentado deberíamos encontrarlo en una tabla de vapor sobrecalentado sin embargo no tenemos esas propiedades en las tablas que hemos visto hasta ahora así que con esta discusión de los calores específicos vamos a concluir esta clase de hoy y continuaremos en una siguiente grabación hasta la próxima